aquí estamos chicos que me dejaba el micrófono chicos empezamos directo tank rush epic mode ya hemos jugado hoy del 1 del 2 en campañas cooperativas ha estado muy divertido por cierto pero ahora toca pues un poco más alocado vamos a correr contra los tanks que ya hace unos cuantos días que no lo estamos haciendo más de una semana no diría yo así que vamos a darle mucha o una semana o bueno es igual muchos días vamos a darle caña tank rush donde en el canal que hay en la descripción en el secundario alex subaru ciencia y tecnología ya lo sabéis chicos en recomendados también lo tenéis por ahí el enlace pero en la descripción de este vídeo vale nos vemos en unos minutos que suba esto hasta ahorita